El primer cliente Estuve pensando tal vez en hacer ejercicio, tú sabes, para ponerme bien mamado y comenzar a practicar algún deporte, solo que quiero algo que no sea tan falso como la lucha libre La decepción ¡Ah! ¡Ah! Oye! AHHHHH Me puso, oye Oye, monje, me puso el daño Oye, no ¡Qué malo, monje! Me puso... Oye, me puso el daño Me quiere matar, esto... Oye, no, Pikachu Me cacho, hombre Cuidado con ese... No, 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 no me puso Oh no. ¡Ah! ¡Ah! ¡Bafu! Uy, ¿por qué? ¡Ratfoot! ¡Eh! 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 ¡No! ¿Por qué? Los dos son los ritmos, no se me da a recibir ¡Ay no! Pedro García ¿En el? ¡No! Convirtamos, convirtamos ¡Para mí y las leyes! ¡Mir! ¡No! ¡Me tiró! ¡No! 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 ¡Ya vamos! ¡Volvido! ¡Córra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué! ¡Ven! ¡Sembra! ¡Venga, patiante! ¡Vaya, patiante! ¡Vamos! 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 ¡Atra gota! ¡Vamos! 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 1, 2, 2 ¡Porque no suena! ¡¿Pero si no está? ¡Se me lleno! ¡Ay! ¡En este momento con el micrón! ¡Aquí está, güey! ¡Ala! La mejor rivalidad de historia Oye, haz algo ¡No puedo! ¡Ay, se va! Dime, dale... ¡Oh! ¡Oh! ¿Te grabaste? ¿No estás grabando? ¡No está grabando! ¡Qué! ¡Ay, qué es esto de chonero! ¡Hala, mía! No sé como... ...Puedo ir por subir de pie ¡No! 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 ¡¿La viste?! ¡Pero que ve en mis ojos! ¡Por favor, dile! ¡Por el amor de Dios! ¡Que ve en mis ojos! ¡¿Cómo se le amorfaron?! ¡Señor! ¡No! ¡Perdónalo! ¡Porque no sabe lo que se ha perdido! ¡Manual, dime algo, por favor! ¡Ahhh! 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 No, no quiero...! ¡Mierda!! No, no tengo piel Ah, es la actora del otro La actora mediocre ¡Aaaah! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! Jajaja Ya es el punto 1 ¡Los vivieron! ¡Los vivieron! ¡Ahhh! ¿Qué pasó?! ¡Ah, mejor fue la historia! ¿Me lo encantaría, bajón? Te va a matar en coche esta Triángulo, triángulo Atento, triángulo te va a aparecer ¿A mí? ¿Por qué triángulo? ¡No! 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 ¡Oligio! ¡Oligio!